Hola gordito, contame Diego, ¿cómo hace la Mari? ¿Cómo hace la Mari cuando la ves en la compu? ¿La Mari? ¿Aló? ¿Cómo hace la Mari? ¿Cómo hace? Diego, ¿cómo hace la Mari? Diego, ¿cómo hace la Mari? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No escuché? ¿Cómo hace la Mari? ¿Cómo hace la Mari en la compu cuando te mira y le decís, aló, Mari? ¿Cómo hace la tía Mari? ¿Cómo hace la Mari? ¿Cómo hace la Mari? Ah, sí, por favor. ¿Cómo hace la Mari? Así te hace la Mari. Así hace la Mari en la compu. De verdad. Una, dos, y... ¿Cómo hace la Mari? Muy bien. Bravo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Mari? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. En la compu. ¿La quieres hablar más tarde? ¿Sí? Sí. En la compu. Ahí está la Mari. Sí, es cierto. Un beso, un beso a la Mari Diego, tírale un beso a la Mari Hacele Beso, beso de adiós Un beso a la Mari Tírale un besito Ah, no, vas a empezar a hacer cochinadas Un besito de adiós Bye bye Mari, chau chau Un beso Ay, gracias